Hola, soy Yadira Pimentel, educadora experiencial certificada. Soy madre y directora de Madre SOS Academy, una división de multimedios Madre SOS. Hemos creado el programa Si mi hogar está en armonía, yo trabajo en armonía, porque creemos fielmente que las madres y padres que logran ejercer un liderazgo inspirador en sus hogares, también lo podrán hacer dentro de la empresa. Nuestros encuentros son diseñados para conectar con el sentir de las madres y padres que asisten, porque estamos seguros que una vez entramos a sus corazones, la transformación se da y los cambios son verdaderos. Nuestros talleres son experiencias vivenciales que llevamos a empresas, colegios, comunidades, con temas de maternidad, paternidad, crianza positiva y respetuosa, y todo lo relacionado al bienestar individual y colectivo dentro del seno familiar, despertando así el liderazgo en madres y padres. Te presentamos los talleres de Madre SOS Academy. Madre SOS Academy 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 Gracias por ver el video.